Los ingleses están curiosos porque has destruido su hueso avanzado. ¡Van a atacar a tu pueblo! ¡Que no acunda el pánico! ¡Aspíquen tus soldados! Y luego vuelve a ser crítico del botón secundario sobre los soldados ingleses y los gatos para atacarles. Y si vences a estos soldados enemigos, habrás ganado tu primera batalla. ¡Buen trabajo! ¡Ahora sabes cómo! Escocia ya cuenta con algunos soldados, pero si queremos hacer frente a las ambiciones de Eduardo el San Quilargo, necesitaremos muchas más tropas y mucho más oro en nuestros cofres. Los ancianos robles y piedras que nos rodean estarán pronto manchados por la sangre de los hombres de nuestros clanes.